Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a traer Dot Underlord que es un juego de estrategia donde estilo TFT, para que tengan una referencia, donde vamos contratando unidades y vamos y las sacamos al terreno para que se luchen entre ellas salió el año pasado y la verdad es que la tenía ganas y he visto que estaba en Steam y encima gratuito y dije, pues vamos a echarle un vistazo a ver qué les parece y vamos a a echar una partida a ver si les gusta lo acabo de instalar la verdad es que no he tocado de nada el juego lo he visto vídeos por internet, pero nada más y nada más empezar pues te ponen un tutorial que lo puedes saltar y vamos a ver vale, aquí es un tutorial que no lo que lo que queremos es jugar se busca vamos a echar una partida normal y corriente no y aquí como se empieza predeterminado, sí vale, muy bien accesorio de tablero vale, pero como se juega aquí vale, muy bien pues a ver ah, vale, lucha bien bravo a ver, partida rápida pierdes cuatro rondas y ya estás fuera vale, pues vamos al multijugador vamos a buscar partida vamos a ir echando un par de partidas para ver para ver que tal se nos da para ir cogiendo un poco el punto elige tu equipo inicial habilidades adicionales vamos a coger este este modo si sufres daños renovar vale vale, esto deben ser los jugadores vale, vamos a comprar esto esto y esto aunque eran los mismos pero bueno y supongo que habrá que sacarlos vale vale, siete de cinco entonces este no podemos por ahora y este tampoco vale 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 vale, nos estamos uy, Dios mío no sé si lo hemos hecho bien o no la verdad creo que lo de elegirme a mí mismo no ha sido buena idea elige un lord pues este ya que vamos a fuego vale, ronda dos y vamos a coger este vale tenemos cuatro y este vale cinco de seis pues vamos a sacar este vale pues este ah, vale que nos enfrentamos uno contra el otro vale entonces no he hecho nada raro bien vale vale con la ruedecita podemos girar para ver el mapa de una manera o de otra derrota que cosa más rara que perdamos en nuestra primera partida orbe de veneno barricada tocado la unidad vale pues vamos a poner tocado a ver ronda tres nueve de oro más de base vale 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 o sea aquí no necesitan tres y tres cada vez vale hemos ganado no no te emociones me había emocionado no he visto a estos tres que venían ya por aquí que había dos y mínimo tendría que haber un tercero vamos a dejarlo así por ahora a ver si si aguantamos una este no es el mismo que este creo hemos ganado madre mía no me lo creo bastón de la fuerza más cara de la locura lanzaron vamos a cambiar vamos a coger estos dos vale como no tenemos espacio no ahí no se han metido un área vale séptimo puesto demasiado demasiado vale vamos a echar otra para ver si le vamos cogiendo un poco el guarde nuevo no bueno está gracioso así es diferente lo hacen un poco más cómico elige elige tu equipo inicial elige tu equipo inicial a ver mejora vamos a coger este vale o sea tenemos estos vale ahora me voy enterando un poco y este es el héroe que lo lleva es pacto de sangre un poco más la corte y la corte la corte la corte la corte la corte Gracias. Vale. Vale. Vale, cede uno para atrás. Tanque curativo. Vamos a probar este. A ver, win. El profeta es la naturaleza. Vamos a mejorar este. Vale, vamos a poner este. Estos dos no me seducen mucho y este vamos a cogerlo por si acaso. Hemos ganado. Vale, vale. Hemos ganado bien. Bien. 25 daño ataque, el héroe que yo preferiría atacar a las unidades invocadas. 25 daño ataque, el héroe que yo preferiría atacar a las unidades invocadas, el héroe que yo preferiría atacar a las unidades invocadas. 25 daño ataque, el héroe que yo preferiría atacar a las unidades invocadas, el héroe que yo preferiría atacar a las unidades invocadas. 25 daño ataque, el héroe que yo preferiría atacar a las unidades invocadas. pero bueno vale, o sea, se vende directamente ahí vale no joder vamos a cogerlo por si acaso reduce los tiempos de recargo de las habilidades me gustó más esa a ver no, no me gusta ninguna a ver si es que esto este tiene que morir y ya porque nadie le pega bien a buenas horas octavo maravilloso octavo puesto muy bien ver no, ver no ver no atrás 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 y abandonar partida a ver a ver vamos a abandonar partida a ver vale vamos a jugar el estándar a ver a ver vamos a buscar una partida normal y corriente por lo menos para que nos enteremos porque cuatro rondas no nos dan ni para empezar a enterarnos de cómo van las cosas me caen los palos y no sé ni por dónde van vale 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 empezamos con cinco cinco vale vale empezamos con cien de vida ah ah vale muy bien jajaja tres partidas para enterarme de por dónde me por dónde venían los golpes bien bravo bravo vale si caen esos dos vale vale tenía que haberle hecho focus a este pero bueno como yo no le puedo dirigir bueno está bien hemos hecho algo decente vale 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 pero sé que eres el que antes nos lo ha liado tanto vale veinticinco por ciento de evasión vale o sea te pone aquí ok vale cinco blue seeker vale 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 o sea no evoluciona de esa manera vale vale vamos a dejarlo así vamos a minimizar esto porque son el mismo ¿no? blue seeker blue seeker que el nombre está en inglés pero el juego está en español jajaja que es lo gracioso vale vale o sea necesitamos tres para subir a dos vale ok vale o sea necesitamos tres para subir a dos vale ok vamos a dejar esto así vamos a dejar esto así sí que son tanques estos dos madre mía bueno bien vale o sea vale vamos aquí vamos subiendo de experiencia ok ok vale necesitamos no tenemos uno y necesitamos cinco vale vale vamos a coger estos vale bien 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 vale vale bien 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 vale este para atrás para que salten bueno no mejor que estén aquí adelante bueno no bueno ah, ok, vale 5 de velocidad de ataque teletransporto al héroe 90 pues este vale, 9 nos faltan 3, así es que vamos a dejarlo así razor vamos a dejar, a ver si podemos aguantar vale, perdón que hay que tener la costumbre disculpar bien vale, a ver si nos quitamos, ah, bien a ver este bien, 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 bien vale vale, a ver nos faltan 7 a ver, abaddon y crystal maiden vale, de estos no me gusta ninguno voy a poner este ahí a ver cuál me ha cogido vale, me ha cogido este madre mía madre mía, este el blue sequer este está rotísimo pero debe ser ahora que estoy empezando la partida pero está salvaje vale, espérate vamos a ver vamos a ver ah no, esta es otra igual entonces vamos a poner el el brujo a ver abaddon otro abaddon a ver a ver esto no crystal maiden y necesitaríamos otra o no ya ha subido bien y vamos a coger uno de estos vamos a guardar esto así a ver qué tal va venga 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 este que está mitigando mucho daño bien 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 vale necesitamos uno más así es que nada vale un warlock vale un razor en la siguiente si si todo va medianamente bien podremos subir a 6 que más o menos ya voy entendiendo cómo va esto en el otro por lo menos no respeta el 3 el coger 3 unidades pero aquí sí bueno no al revés en el otro no te obliga a tener 3 y aquí sí vale vale ahora a ver si este sube a 3 solo con 3 de este o necesitas otros 3 pero eso ya lo veremos vamos a coger ese por qué no vale warlock 2 vamos a sacar a este vamos a coger a omni knight y vamos a dejarlo así por ahora vale bien bien elige un underlord daño de apoyo pues este ah vale que cambia vale creo que esta ronda la vamos a a intentar aguantar a intentar aguantar no 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 ha ido bien la idea no ha ido nada bien la idea así es que vuelve para allá bad rider abaddon ah vale teníamos otro abaddon bien a ver a ver que sale aquí bien 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 venga estos dos fuera rápido bien bien no han tardado demasiado en estos dos nos han nos han cogido la espalda muy rápido a ver a ver vale a la siguiente subimos y metemos a un support más porque nos están haciendo estragos gracias a que nos ganan la espalda venga venga esos dos vamos bien bien por lo que por lo que he venido viendo ese es el problema si nos alcanzan bien si nos flanquean y nos cogen bien la espalda si no podemos medianamente aguantar medianamente vale subimos a siete creo vale ahora tendría que vale hemos subido a siete bien tenemos un ogre vale vamos a poner a este vale vamos a poner vamos a poner a este no digo que vayamos a ganar siempre por eso digo que estamos ganando o perdiendo gracias a eso al menos en esta partida en particular como acabo de decir tengo que abrir la boca y liarla fantástico creo que necesito un tanque más vale omni knight bien a ver si hubiera un omni knight más long druid no es de de este por ahora ni nos preocupamos vamos a comprar este y vamos a aguantar no ya no aguanta hay que cambiarlo por otro así que vamos a vender este vale que en esto no va así va así a ver blue seaker lo vamos a vender vamos a sacar a este si tuviéramos suerte y pudiéramos mejorar a este o a cualquiera de estos tres a ver el guardlock también lo vamos a vender si vamos a sacar a este bueno a lo mejor un life stealer puede venir muy bien vale Razor podría venirnos muy bien si lo mejoramos a dos bueno estaba mejorado a dos vale vale omni night es este pues vamos a mejorarlo no si a lo mejor es ponerlos atrás sin piña para que así te ataquen y para que así se lancen a por ti y digo yo que aunque vayamos aunque podamos ganar pudiéramos ganar pero creo que es lo mejor ya digo que aunque hayamos podido ganar creo que lo mejor es eso ponerlos a todos en un grupo para que así o ellos vengan o tú vayas 80 velocidad de ataque cuando vamos a probar perdonar que mis narices tienen vida propia y va un druid vale a ver si sacamos uno de los dos keeper of light y vamos a cambiar no no me he dejado vale muy bien vale no esta no es la gana si esto de que haga calor frío frío calor es un cachondeo padre vale vale leoninite si podemos cambiarlo por el druid nos vendría muy bien no vale vale esos dos estos dos son este madre mía lo que pegan o grema y si vale era el primero nada Gracias. Me da a mí que estos tanques no son tan tanques como yo esperaba. Pero bueno, eso es cosa mía. Vamos a cambiar este por este. Vamos a venderlo. Vamos a cambiar este por este. A ver si tenemos suerte. Vale. Dos disruptors. Que no sé si valdrán para algo. Pero vamos a comprarlo. Vamos a vender este. Hay que vender este. Y compramos este. No, 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 no. No, porque está este como en toda la vida. El séptimo puesto es en mi lugar. Bueno, creo que ha estado bastante bien para un primer día. Si quieren ver más, pues me lo pueden dejar en los comentarios. Intentaré ir cogiendo un poco el truco a este juego porque la verdad es que, como han visto, estábamos perdido con pago en Nochebuena. Y espero que se lo hayan pasado bien, que se lo hayan entretenido, que saben que es lo más importante. Si tienen cualquier opinión, consejo, lo que sea que darme o que quieren aportar, saben que es bien recibido siempre y cuando sea con respeto y educación. Que estamos aquí para pasarlo bien. Que espero... Ya lo he dicho. Que si les gusta el contenido del canal y quieren suscribirse, pueden hacerlo, que es completamente gratuito. Y sin más me despido. Gracias por su paciencia, gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Chao, chao.